Los treinta son los nuevos veintes. ¿Por qué? Porque ahora uno ya no para. Sí, a los veinte te daba la cruda. Ahora ya no te da la cruda. ¿Por qué no? Porque todos me quedan diciendo. Yo nunca he mentido sobre mi edad. Siempre he dicho que tengo 38 años. No, que era palomita. Nunca lo he intentado. Entonces no te puedo. Nunca he cambiado. Silencio, por favor. Ah, ¿verdad? Broma, chicas, tranquilos.